Bueno, hago un montón de crossfit, hago crossfit, hago ejercicios y soy muy atlético, corro y hago diferentes tipos de cosas para mantenerme en forma. Llevo un poco más de un año con un dolor en el hombro y solo utilizaba pomadas anestésicas para detener el dolor. Me llama Benji Boy, como le llamamos en casa, o algo que podría detener el dolor y me iba a hacer crossfit o cualquier ejercicio. Después de un tiempo, el dolor comenzó a ser más grave y fue entonces cuando decidí, bien, tengo que ir al médico. Y de ahí me envió a un cirujano ortopédico donde me hicieron y me dieron una resonancia magnética y definitivamente era mi hombro. Sean es un caballero muy interesante. Interesantemente, él fue uno de nuestros primeros pacientes de barbados. En el proceso de hacer crossfit, se lesionó el hombro y no respondió bien a la terapia física. Interesantemente, él se hizo su resonancia magnética, consultó conmigo casi dos meses antes de que viniera para la cirugía. En ese tiempo, le había sugerido someterse a una terapia física antes de proceder con la cirugía. Me sorprendió que después de aproximadamente cuatro semanas más o menos, recibí una llamada de la doctora DP. Nunca puedo pronunciar bien su nombre. Ella me llamó para preguntar cómo seguía y si la terapia física estaba ayudando o no. No, fue evidente que la terapia no estaba haciendo nada y de modo es que cuando realmente tomé la decisión de venir a hacer la cirugía aquí, yo estaba muy impresionado por el servicio, aunque sea parte de su plan de negocio, es muy bueno. Sean es un ejemplo típico de la forma que probablemente trataríamos a un paciente del extranjero que quizás en realidad no requiera cirugía. No todos los pacientes requieren cirugía, pero todos los pacientes pueden consultar con nosotros para obtener nuestra opinión o una segunda opinión para probar cosas que tal vez puedan ayudar a la recuperación sin tener que someterse a la cirugía. En realidad, del momento en el cual salí de la cirugía al día siguiente, mi hombro se sintió mucho mejor. Aunque todavía tengo dolor mínimo, me siento bien, ya quiero sacarlo del soporte, pero sé que no se puede. Tengo que pasar por el procedimiento de usar el soporte y hacer la terapia física. En cuanto a la postcirugía, me ha sorprendido con la velocidad en la que se recuperó. Él parece estar muy, muy bien ahora. En una semana ya estará de regreso en Barbados. Es un hombre muy feliz. Estaba aquí durante la semana del pirata, pues creo que volverá para el batabano. Mi estadía fue maravillosa y la operación fue muy bien. Me encantó el personal, son muy entrenados y son muy amables. Hacia el final me preguntaron qué nombrar a una persona que más destacó, pero no puedo. Me refiero a todas las enfermeras y los médicos con quien tuve contacto. Fueron muy agradables. Uno de los factores que contribuyeron a mi decisión en elegir a Health City Cayman Islands fue el costo. Creo que fue la verdadera razón porque me dieron calidad de atención médica por un excelente precio. Por el tiempo que duré aquí, los medicamentos, la resonancia magnética y todo lo demás fue mucho más barato en comparación con hacerme la cirugía en Miami o incluso en Barbados. Me dieron un paquete y el paquete fue muy económico.